Cada domingo el Señor nos da el alimento de su palabra, por eso es tan sumamente importante el que escuchemos con atención y que esa palabra que se proclama el domingo permanezca en nuestro corazón durante toda la semana y allí de fruto transformando nuestra vida. Escuchemos con atención. ¡Gracias! 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 Empieza hoy el muy famoso discurso del pan de vida de Cristo nuestro Señor. Hace ocho días asistíamos nosotros al gran milagro de la multiplicación de los panes. El Señor Jesucristo al ver la multitud hambrienta sintió compasión y aprovechando unos pocos panes y unos pocos peces que tenía un muchacho los multiplicó para dar de comer a toda la multitud. Hoy el Señor empieza un diálogo sumamente interesante con los judíos. Es un diálogo en el cual nosotros vamos a ir comprendiendo poco a poco el sentido profundo que tiene la Eucaristía. Hoy, iniciándose, el Señor nos plantea la necesidad de la fe. ¿Qué es la fe? Yo pienso que nosotros usamos la palabra fe con muchísima frecuencia, pero no sabemos exactamente de qué se trata. El Señor nos dice muy claramente hoy que la fe es aceptar a Cristo nuestro Señor como nuestro único Salvador. Es una adhesión personal a Él. Es un entrar en una relación personal profunda con Él y, por lo tanto, es una relación de amor. La fe y el amor van infinitamente unidos. No se pueden separar. No se pueden separar de ninguna manera. Si verdaderamente nosotros creemos en el Señor Jesucristo, si nosotros lo aceptamos como nuestro Salvador, entonces necesariamente habrá una relación de amor. Un amor profundo hacia Él. Y entonces, al adherirnos a Él, al empezar esa relación personal con Él, entonces vamos descubriendo verdaderamente quién es Él. Esto es importante. No se trata de que nosotros partamos como de una afirmación teórica, una afirmación el Señor es esto, aquello, lo demás allá. No. Se trata de que primero que todo nosotros lo descubramos a Él. Miremos quién es Él. Y así entonces, a partir de nuestra relación profunda, personal con Él, vayamos descubriendo toda la riqueza inmensa que Él nos ofrece porque Él es el pan de la vida. Como nos lo dice en el texto del Evangelio que acabamos de escuchar. ¿Qué significa el pan de la vida? El ser humano necesita alimentarse. La vida necesita alimento. La vida no es una vida que pueda ser autosuficiente, que pueda alimentarse a sí misma. No, la vida necesita recibir un alimento que viene de fuera. Nosotros, por ejemplo, para poder mantenernos vivos, necesitamos todos los días alimentarnos. Si dejamos de alimentarnos, sencillamente vamos enfermando, vamos dirigiéndonos rápidamente hacia la muerte. Por eso, el Señor nos dice que Él es el pan que da la vida. Es decir, la vida que vamos a recibir de Él por nuestra unión profunda con Él, esa vida que es la vida misma de Dios, que viene a hacer que nosotros podamos vivir no solamente de una manera biológica, física, sino más allá, en una unión profunda con Dios, recibir la vida misma de Dios, esa vida Él nos la da. Por eso, Él es el alimento de la vida. Él es el pan de la vida. Qué bueno que nosotros podamos comprender de qué se trata en la fe. A veces, con mucha frecuencia, nos enredamos en problemas doctrinales. Y nos enredamos de tal manera que muchas veces nuestra fe, nuestra adhesión a Cristo, nuestro Señor, se ve totalmente perjudicada por una cantidad de enredos doctrinales. No quiere decir que la doctrina no sea importante. Es importante. Pero lo que está a la base y lo que hace posible que se acepte la doctrina, lo que hace posible que nosotros comprendamos verdaderamente qué es lo que la Iglesia nos dice acerca del Señor Jesucristo, es nuestra relación personal con Él. Esta es la base, este es el punto de partida. Por lo tanto, si nosotros queremos verdaderamente hacer, realizar la obra que Dios quiere de nosotros, como nos dice el Señor en el Evangelio, tenemos que creer en Él. Tenemos que verlo a Él como a una persona viva, como a una persona con la cual yo voy a entrar en una profunda relación personal. Esa es la fe. Pidamos al Señor a lo largo de toda la semana que Él robustezca nuestra fe. Es decir, que Él nos dé verdaderamente la posibilidad de vivir intensamente esa realidad de fe, de amor, de esperanza que nacen del encuentro personal con el Señor Jesucristo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. 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 Amén.